Conozco de su sensibilidad humana y sé que al frente del Issste va a hacer todo lo posible por ayudar a los derechohabientes y cuidar la vida de los seres humanos que llegan a ese hospital. Sabemos también que hay temas de corrupción que combatir y sabemos que hay desabasto y sabemos que todavía hacen falta muchas clínicas y hospitales que se dignifiquen. Pero debemos entender que este no es un problema, lo vuelvo a repetir en esta comparecencia, que nace en este gobierno. Son problemas que se vienen arrastrando. Amigos y amigas, vamos a seguir con la comparecencia del titular del Issste, Pedro Centeno. Así como hay diputados que le han cuestionado su trabajo, también hay diputados que le agradecen y que le dicen que creen en él. Como el diputado de Michoacán que sale a decirle que confía mucho en él, confía en su trabajo, pero le hace un gran cuestionamiento a sus funcionarios del titular. Y también le dice a Pedro Centeno que en el Issste hay corrupción. Hay como un cártel organizado de corrupción. Todo es sabido, amigos y amigas, que hay funcionarios que se están robando los medicamentos. Hay funcionarios que hasta tienen farmacias propias de esos mismos medicamentos. Vamos a ir a la comparecencia del titular del Issste. La palabra, el diputado Carlos Alberto Manso Rodríguez, que hace preguntas a nombre de Morena. Adelante, diputado. Sí, buenos días. Voy a ceder un minuto de mi participación a la diputada María Clemente, que quiere hacer un agradecimiento al director del Issste. Adelante. Buenos días. Muchas gracias, director, por estar aquí compareciendo ante nosotros. Y yo solo quería tomar este pequeño tiempo para reconocer que en diciembre de 2021, bajo su dirección, el Issste se convirtió, a pesar de todos estos señalamientos respetuosos de mis compañeros y colegas parlamentarios, se convirtió también en una institución de vanguardia incluyente y en apego a la no discriminación, porque hizo la primer cirugía de reasignación sexual pública en México, lo cual es maravilloso que dentro de su instituto de reasignación sexual tengan ya un programa que es el curso de reasignación sexual de la A a la Z y que para eso se requieren médicos altamente calificados y que sin duda el Issste tiene ese equipo, porque la cirugía fue súper exitosa y eso pone al instituto a la vanguardia de países como Tailandia, como Dinamarca y por supuesto que como Cuba, que ya desde hace muchos años la realiza de manera pública y gratuita. Muchas gracias por esa labor y ese servicio de avance para el beneficio de la población trans en México. Muchas gracias, señor director. Prosiga, diputado, por favor. Diputadas y diputados de esta Comisión de Salud, hoy vengo a hablar en esta comparecencia de la verdad, de lo que deben de saber los derechohabientes del Issste a nivel nacional. No se me da el ser una persona arrastrada, como dicen políticamente, pero tampoco se me da ser malagradecido. Conozco al doctor Pedro Centeno desde antes de que yo fuera diputado federal, cuando inició el actual gobierno y lo conocí precisamente por su sensibilidad humana y social. Sin conocerlo, acudimos a él porque sabíamos que tenía el enlace directo con el presidente de la República y pudo auxiliarnos en un caso muy sensible en Uruapa, Michoacán, en un lesionado por pirotecnia, que lamentablemente el señor falleció, tenía quemaduras de tercer grado. Y nos contactamos con el doctor Pedro Centeno y sin ser director del Issste, tenía otras encomiendas en el gobierno federal, pudo mandar un helicóptero que gestionó en el Estado de México en el Grupo Relámpagos para brindar auxilio a la población. Conozco de su sensibilidad humana y sé que al frente del Issste va a hacer todo lo posible por ayudar a los derechohabientes y cuidar la vida de los seres humanos que llegan a ese hospital. Sabemos también que hay temas de corrupción que combatir y sabemos que hay desabasto y sabemos que todavía hacen falta muchas clínicas y hospitales que se dignifiquen. Pero debemos entender que este no es un problema, lo vuelvo a repetir en esta comparecencia, que nace en este gobierno. Son problemas que se vienen arrastrando. Son estructuras de corrupción y de delincuencia que operan en las instituciones públicas y que tienen bases muy sólidas para seguirlas corrompiendo. Pero también quiero hablar, doctor Pedro Centeno, ya que tenemos la visita de usted y de su equipo, de que nos preocupa en Uruapan, Michoacán, que hace un año aquí aprobamos 54 millones para la ampliación y remodelación del Issste y hasta la fecha del día de hoy muy pocos de esos recursos se han aplicado y eso nos preocupa que se estén aprobando presupuestos que no se ejercen y que esto tiene un impacto negativo en la atención de los hospitales y de la atención médica. Pero más nos preocupa que este año, en la propuesta que ustedes mandan, el hospital del Issste de Uruapan ya no tiene presupuesto, cuando es un proyecto presupuestado por 156 millones en tres etapas. Y solamente le aprobaron 54 millones que todavía no se ha puesto ni siquiera la primera piedra. Han perdido un año, un año, en hacer estudios para el proyecto operativo y el proyecto ejecutivo. Hemos recibido la atención de usted y se lo agradecemos, pero no he visto trabajo de su equipo, de la gente que le corresponde. Y nos preocupa que ahora en el presupuesto, en la propuesta del presupuesto de Egresos 2023, no esté contemplado este hospital, como no están contemplados muchas necesidades médicas del país. Doctor Pedro Centeno, la corrupción sigue vigente y es un cáncer que tenemos que combatir hasta el último día de este gobierno, de este sexenio. Usted habló hace unos minutos de que los ayuntamientos y los estados tienen un gran adeudo por actos de corrupción, porque le retienen las partidas presupuestales a los trabajadores, pero no pagan el servicio médico, no pagan las aportaciones para que ellos puedan adquirir su vivienda o el crédito a través de FOBISTE. Y un caso particular es el de Uruguay, que debe 76 millones de pesos al Issste, al IMSS, al SAT, que le retiene las partidas presupuestales a los trabajadores, pero no las reporta. Ahora nos quieren deudar con un crédito de 66 millones. No solamente es detectar esos casos, sino es decirles a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los entes de gobierno que retienen esas participaciones, de que deben de cumplir con sus obligaciones y de darle seguimiento también a ustedes desde las instituciones públicas. Agradecerle al doctor Pedro Centeno, creemos en usted, sabemos de su sensibilidad, pero nos preocupa la situación del Issste. Yo invito a su equipo de trabajo a que le ayuden al doctor Pedro Centeno. Una institución no se maneja con una sola persona. Hemos tenido buenas atenciones del doctor Ramiro López Elizalde, pero hay temas que llegan a nosotros como diputados, que son tres o cuatro o cinco, y no podemos apostarle al futuro del Issste, ser solamente gestores de tres o cuatro o cinco casos, doctor. Queremos que los derechohabientes puedan ser atendidos sin acudir a un diputado, que por sí solas las instituciones trabajen de manera transparente, de manera comprometida y de manera sensible. Mi pregunta es a los que se encargaron de hacer esta propuesta. ¿Esa va a ser la dinámica de que se les apruebe presupuestos si no los ejercen? ¿Esa va a ser la dinámica en el presupuesto del 2023 dejar proyectos inconclusos? Yo espero que no. Y ya lo dije, venimos a reconocer los buenos aciertos, pero también la verdadera transformación de este país es no tapar la corrupción, es no tapar la negligencia, es no tapar lo que se está haciendo mal. Por los maestros de Uruguapan, por los maestros de Michoacán, por el Magisterio a nivel nacional, por las familias de los trabajadores del Estado, le pedimos al doctor Centeno que ponga atención en Michoacán y en Uruguapan, y en todas las necesidades que los diputados están expresando. E invito a los diputados a que no rompamos la relación con el director del Issste. Si no ha existido la comunicación para darle seguimiento a gestiones, vamos construyéndola. Esto es de acuerdos, es de madurez política. Lo cortés no quita lo valiente. Y creo que una buena coordinación entre los diputados, entre esta comisión y el director del Issste, no nos va a ayudar a nosotros, le va a ayudar a la humanidad y le va a ayudar a los trabajadores del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias.